En el vídeo anterior hemos visto básicamente dos estrategias para estimar los parámetros. Una es utilizar los momentos de la distribución y la otra es utilizar una estimación máximo verosímil. En ambos casos estamos hablando del enfoque más clásico, más típico de la estadística, que es el enfoque frecuentista. Sin embargo, ese enfoque tiene un problema y el problema es el siguiente. ¿Qué es lo que ocurre si yo no tengo ningún dato? Es decir, en nuestros ejemplos de la moneda, del dado, etc. Si yo os pregunto cuál es la probabilidad de obtener cara en esa moneda, evidentemente, con todo lo que hemos visto hasta ahora, la respuesta es si no hemos lanzado jamás la moneda, no tenemos ni idea. De hecho, en la aproximación frecuentista sería el número de observaciones de cara dividido por el número de observaciones totales. Es decir, una indeterminación. No puedo determinar cuál es el valor. Sin embargo, todo el mundo me podría dar una respuesta. Todo el mundo daría la respuesta probablemente evidente de 0,5. La probabilidad de observar cara es la misma que la de observar cruz. Es un conocimiento que tenemos a priori. Es, de alguna manera, la experiencia que tenemos, lo que hay detrás, lo que nos han dicho, lo que sea. El caso es que es un conocimiento que no depende de tener una observación en particular de esa moneda. Y eso no encaja en la estadística clásica o en la estadística frecuentista. Sin embargo, hay otra área de la estadística, que es la estadística bayesiana, que trata de modelar eso. Y esa estadística bayesiana habla de la idea de lo que es la distribución de probabilidad a priori y la distribución de probabilidad a posteriori de aquellos parámetros que queremos estimar. Básicamente, la idea es que yo tengo un conocimiento a priori que lo voy a representar de alguna manera. Ahora veremos cómo. Y a medida que tengo observaciones, voy corrigiendo esa creencia que tenía a priori. Es decir, si yo pregunto cuál es la probabilidad de que la moneda, esa moneda famosa, obtener cara con esa moneda, la respuesta puede ser 0.5. Sin embargo, si yo lanzo la moneda y obtengo cruz, en principio uno podría decir, bueno, pues ahora me creo menos que sea 0.5, ¿no? Y de alguna manera corregiría. Podría decir, bueno, pues igual no es 0.5 la probabilidad de cara, igual es 0.49. Si lanzo de nuevo la moneda y vuelve a salir cruz, corregiré de nuevo esa probabilidad. Y con cada nuevo lanzamiento, de alguna manera actualizaré esa creencia que tengo. ¿Cómo podemos representar eso? Bueno, pues la idea es la siguiente. En el caso, lo veremos con el caso binomial, el de la moneda. Ahora, yo tengo un parámetro que es p, que he dicho que puede ser algo así como 0.5. Lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, puede ser 0.5, pero yo no tengo ninguna, no tengo certeza absoluta de que sea 0.5. Es decir, tengo cierta incertidumbre respecto a cuánto vale. Tengo algo de conocimiento, pero incertidumbre respecto a lo que vale. Por tanto, lo que voy a hacer es considerar esta p minúscula como una variable. Y voy a definir la probabilidad, la distribución de probabilidad de esa variable, de esa p. Es decir, y es un concepto que puede ser un poco lioso al principio, la probabilidad de la probabilidad de observar cara. ¿Qué pinta puede tener eso? Pues puede tener una pinta, por ejemplo, esta distribución, que puede tener una pinta como, evidentemente, estará entre 0 y 1. Si el 0.5 está aquí, pues una cosa así como, ¿no? Podría ser una cosa así. Es decir, yo creo que es 0.5, pero, bueno, puede tomar cualquier valor en realidad, ¿no? Con menor probabilidad. De hecho, podría representarla, si quisiese, mucho más picuda, o mucho más, o mucho menos picuda, menos... Todo depende de cómo de convencido esté que es 0.5. De hecho, podría representarla simplemente como una distribución uniforme. Es decir, ¿cuál es...? Esa probabilidad, como yo no tengo ni idea de cuánto vale, puede tener, o puede tomar cualquier valor con la misma probabilidad. Esto es lo que vamos a llamar a priori. Por otro lado, vamos a tener otro elemento, que es... ¿Qué son los datos? Vamos a tener una muestra que puede ser cara, cara, cruz, etc. Teniendo en cuenta estos datos y teniendo en cuenta el parámetro, yo puedo definir diferentes probabilidades. Puedo definir cuál es la probabilidad de los datos dado el parámetro. Es decir, si yo determino y digo, mira, P vale 0.75, puedo saber cuál es la probabilidad de esos datos. Esto de aquí es la verosimilitud. Es lo que hemos maximizado antes. Pero, gracias a... Por otro lado, yo puedo definir otro concepto, que es la probabilidad de los datos, tal cual. Ya veremos qué es eso. Y gracias a... Si recordáis el teorema de Bayes... Bueno, esto mejor no lo borro de aquí. Gracias al teorema de Bayes, yo lo que puedo determinar es una probabilidad que es muy interesante, que es la probabilidad del parámetro dados los datos. ¿De acuerdo? De esa manera, esta es la probabilidad actualizada a conocidos los datos. Es decir, esto es mi conocimiento a priori, puede que no tenga ni idea, que sea uniforme, o puede que sea otra cosa, pero a medida que yo tengo observaciones, actualizo esa probabilidad. Ya no tengo la probabilidad a priori, sino la probabilidad a posteriori. Y gracias al teorema de Bayes, lo que podemos decir es, bueno, aquí pone Tita, que es el nombre que se usa habitualmente, pero podéis pensar que esto es la P, en el caso de la binomial, la probabilidad de los parámetros dados los datos, será la probabilidad de los datos dados los parámetros, la verosimilitud, por la probabilidad a priori de los parámetros, dividido por la probabilidad de los datos. Bien, más o menos estas probabilidades se pueden entender. ¿Cuál es la probabilidad de los datos? Esta probabilidad aquí quizás es un poco más confusa. La probabilidad de los datos es la probabilidad de observar estos datos teniendo en cuenta todos los posibles parámetros. Si recordáis, por hacer un ejercicio, esta parte del numerador de aquí en realidad es la probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad de observar los datos y una cierta P. Esto del numerador. Si yo sumo sobre todo los posibles valores de la P, es decir, marginalizo esa P, lo que tengo es precisamente la probabilidad de los datos tomando en cuenta todos los posibles valores de la P. ¿De acuerdo? Esa es esta parte de aquí. Bueno, pues resulta que en estadística bayesiana la forma en la que vamos a definir la estimación de los parámetros es como es el valor esperado es el valor esperado del parámetro bajo esta distribución de aquí que es la integral la integral de todo esto. ¿Vale? Multiplicado por... No, aquí falta tita. Es el valor esperado bajo esta distribución. Aquí hay una cuestión que es importante y es la siguiente. Este parámetro de aquí es el... la probabilidad a priori y esta es la verosimilitud de los datos, la probabilidad de los datos. En el caso de la binomial la probabilidad de los datos pero en el caso de Bernoulli la probabilidad de los datos sigue una distribución binomial. Si yo escojo la familia con la que voy a representar la probabilidad a priori de manera adecuada escojo lo que se llama la distribución de probabilidad conjunta de la binomial que en este caso es una distribución beta es decir si yo represento mi conocimiento a priori por medio de una distribución beta cuando esta probabilidad de aquí está representada por una distribución binomial entonces esta probabilidad de aquí la probabilidad a posteriori también sigue una distribución binomial. ¿De acuerdo? Es un poco... tampoco quiero entrar en muchos detalles y se puede ver se puede demostrar pero la ventaja es la siguiente y es sigue una distribución binomial pero con los parámetros corregidos. ¿De qué manera? Pues de la siguiente manera si yo si resulta que tengo unos datos que tienen un tamaño n y una probabilidad p asumo que es la probabilidad p o mejor dicho perdón n sub 1 y n sub 0 como decía antes si esos datos siguen una distribución binomial entonces yo sé que la estimación como hemos visto antes la estimación máximo verosímil que es la esperanza de esa distribución es n sub 1 partido por n sub 1 más n sub 0 si la probabilidad de los parámetros la represento como una distribución beta de parámetros alfa beta entonces la distribución de los datos o sea perdón la distribución de p dados los datos va a seguir también una distribución beta esto se puede demostrar de parámetros alfa más n sub 1 beta más n sub 1 si calculo si calculo la esperanza de esta distribución perdón si calculo la esperanza de esta distribución que es lo que decía que es el estimador bayesiano la esperanza que es el valor medio la esperanza de esta distribución es alfa partido por alfa más beta lo que tendremos aquí será alfa más n sub 1 vamos a poner al revés mejor n sub 1 más alfa partido por n sub 1 más n sub 0 más alfa más beta ¿de acuerdo? este es el estimador bayesiano n sub 1 y n sub 0 es básicamente la estimación máximo verosímil tal y como la había hecho antes y a ello le sumo alfa arriba y abajo alfa más beta ¿de acuerdo? entonces si recordáis la corrección de la plas que hacíamos aquí hacíamos n sub 1 más 1 partido por n sub 1 más n sub 0 más 2 es exactamente lo mismo que fijar alfa a 1 y beta a 1 es decir la forma en la que represento mi conocimiento a priori es por medio de una distribución beta 1 1 una distribución beta 1 1 es en realidad la distribución uniforme que decía antes esto primero da una interpretación de cuál es la corrección de la plas significa yo no tengo ni idea de cómo es la distribución a priori por tanto utilizo una uniforme y aplicando toda esta maquinaria llego a la conclusión de que la estimación de mi parámetro la estimación bayesiana es exactamente la misma que la de máximo verosímil pero con la corrección de la plas pero no sólo eso yo podría cambiar aquí y podría por ejemplo definir una distribución que fuese así con alfa igual a 10 beta igual a 10 en ese caso tendría una estimación que sería n sub 1 más 10 partido por n vamos a poner n más 20 otra estimación otra corrección en la cual si os fijáis lo que está ocurriendo es que yo le estoy dando más importancia a ese conocimiento que tenía a priori necesito que n sub 1 y n sean mucho más grandes que en este caso para realmente alejarme de esa creencia que tengo del 0,5 de hecho podemos hacer una interpretación de todo esto mucho más sencilla que es la siguiente es otra forma de verlo yo en este momento este es el tiempo 0 he obtenido una muestra en la cual tengo n sub 1 casos positivos y n sub 0 casos negativos si obvio lo que ha ocurrido en tiempos anteriores mi estimación es n sub 1 partido por n sub 1 más n sub 0 sin embargo supongamos que en tiempos anteriores yo ya había lanzado monedas y tengo cierta experiencia y esa experiencia es que he obtenido alfa valores positivos y beta valores negativos o sea 0 alfa alfa unos y beta ceros ¿cuántos lanzamientos he hecho? alfa más beta ¿y de ellos cuántos son positivos? alfa si yo cojo el intervalo completo y hago una estimación puramente frecuentista diré ¿cuántos casos positivos hay? alfa más n sub 1 ¿cuántos casos totales hay? alfa más beta más n sub 1 más n sub 0 es decir exactamente esto de aquí esta interpretación es importante por una cosa y es por por el significado de este alfa más beta alfa más beta es el número de experimentos el número de lanzamientos que yo asumo que en los cuales he basado mi experiencia previa ese conocimiento a priori y de hecho en estadística bayesiana a ese término se le llama tamaño muestral equivalente porque es insisto es el tamaño de la muestra de la que asumo que deriva mi conocimiento a priori ese conocimiento que modelábamos como una distribución beta ¿de acuerdo? por tanto bueno pues simplemente por un lado tampoco más allá de las interpretaciones tampoco es que aporte en el caso de la binomial o de la multinomial la estimación bayesiana no es que nos dé resultados completamente diferentes de la máximo verosímil corregida pero bueno es interesante comprender y saber el significado de dónde viene etcétera y sobre todo de esto de aquí porque cuando utilicemos cuando utilicemos una estimación bayesiana para aprender los parámetros de una red bayesiana pues puede aparecer ese término de tamaño muestral equivalente y es importante entender de dónde viene el significado el significado de la